También les queremos recordar que en la platea del parque principal tendremos programación de película y otras informaciones de la catedral allí en la pantalla que se está ubicada en la platea. De manera que si hay gente que te parece que el pueblo, su peregrinación, pues creo que se puede perder con alguna película que vamos a pasar. Por lo pronto recordemos, a las once y media estaremos cerrando el tema y entonces dentro de unos minutos tenemos que ir evacuando. Vamos a proceder entonces a hacer la revisión de ustedes y una vez enriquecidos les vamos a pedir que no nos vayamos desplazando hacia afuera. Gracias. 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 Gracias.